Me gusta ver tus ojos al desnudo Me gusta ver tus labios palpitando por un beso Al contrario de las cosas, tú estás llena de mi alma Eres tú el alma mía, tú mi grata melodía Mi alegría son tus besos, besos con los que me inspiras Me conquistas con tu canto y tu bella alevosía Besos que me das de noche, juntos con tu compañía Si el alma que me robas, me la llevas con mi vida Vida que te pertenece, no la dejes malherida Me gusta ver tu espalda al descubierto Me gusta ver tus pechos fusionados con mis manos Si tus formas me enloquecen, ¿para qué sigo buscando? Si muero de poco en poco, me conquistas con tu canto Y tu bella alevosía Besos que me das de noche, juntos con tu compañía Y el alma que me robas, me la llevas con mi vida Vida que te pertenece, no la dejes malherida Vida que te pertenece, no la dejes malherida Me conquistas con tu canto, y tu bella levocía, besos que me das de noche, juntos con tu compañía. Y el alma que me robas, te la llevas con mi vida, vida que te pertenece, no la dejes malherida. No, quiero sentirte junto a mi, mi corazón se quema, por volverte a ver, ven enséñame, a llegar aquí. Me conquistas con tu canto, y tu bella levocía, besos que me das de noche, juntos con tu compañía. Y el alma que me robas, te la llevas con mi vida, vida que te pertenece, no la dejes malherida. Me gusta ver tus ojos al desnudo.